Incluso también cuando salió la normativa, hacía el uso de las fuerzas de seguridad del Estado. El dispositivo que hemos preparado para estos días de Semana Santa para todo el tema de la seguridad y poder seguir garantizando que a la gente sigan sus viviendas y por lo tanto no haya salidas fuera de lo que tienen que ser las normas. Vamos a hacer tres tipos de actuaciones. Hoy os estamos enseñando aquí cómo va a haber drones operando en toda la parte del término municipal de Alcañiz. Van a estar operando no solo en la ciudad, sino también por el campo, porque ese es uno de nuestros objetivos, que la gente no salga al campo estos días, especialmente a los masicos. Así que a través de Carlos Piazuelo y sus drones va a establecer un sistema de vigilancia que va a estar incluso dentro de la ciudad. Hemos tenido los permisos que los concede policía local y hemos estado ya informándonos para que los drones puedan volar dentro de Alcañiz, pero también, como digo, por todo el campo. Tenemos tres tipos de drones. Uno que es un ala fija de alta autonomía, que es el que vamos a emplear para mapear todas las huertas y verificar que no haya gente haciendo ni fiestas allí ni nada. Y luego tenemos dos drones más pequeños, que son los que vamos a emplear para sobrevolar la población, para verificar que no haya aglomeraciones de personas. Bueno, pues tal como ha comentado nuestro alcalde, gracias a la colaboración de Carlos Piazuelo, vamos a operar con drones. Sobrevolamos la ciudad, sobrevolaremos las zonas de campo, de masicos, porque tenemos que evitar al máximo posible que la gente se desplace a los masicos y a las segundas viviendas. Igualmente, gracias a su colaboración y con el permiso lógico que así lo dice la normativa de la Agencia Estatal Aérea, vamos a supervisar los vuelos que realizará Carlos Piazuelo para, entre todos, poder controlar un poquito el tema y que la gente sea consciente de la peligrosidad que supone esta pandemia. En segundo lugar, la Guardia Civil va a poner en funcionamiento el helicóptero en toda la comarca. En la zona de Alcañiz estará principalmente el viernes, pero va a estar también el jueves, viernes, sábado, por toda la comarca del Bajo Aragón y por los nueve pueblos de la ruta, para vigilar de nuevo que no haya salidas fuera de lo normal y que efectivamente la gente siga cumpliendo con sus normas. La gente en el pueblo no lo percibirán porque son pequeños y vamos a estar volando a bastante altitud, pero sí que es verdad que llevamos cámaras con zoom que vamos a poder ver lo que está haciendo la gente. La normativa prohíbe sobrevolar poblaciones, pero en caso de catástrofe, calamidad pública o desastre natural, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea permite realizar este tipo de vuelos. Y en tercer lugar, también hemos estado hablando con las grandes operadoras de luz y de agua y de gas y vamos a controlar en cierta forma también el consumo energético de las segundas residencias. Lo que no queremos es que la gente estos días venga de otros lugares y se venga a nuestra ciudad y para ver ese desplazamiento, pues sí que nos han dicho que es posible controlar el consumo de agua, de luz y de energía. De las segundas residencias, ver si tienen picos efectivamente de consumo, es porque hay alguien en esa vivienda o en ese masico y por lo tanto puede establecer un control. Así que en estos días de Semana Santa, de nuevo, queremos pedir a la gente que sigan sus viviendas, que nosotros vamos a seguir controlando la situación con todos nuestros medios a nuestro alcance y para eso vamos a ver, como digo, los consumos, vamos a utilizar alta tecnología como drones, vamos a tener un helicóptero de la Guardia Civil operando por toda la zona. Así que lo que queremos pedir a la gente es que sigan su vivienda, que es importante que lo hagan, que lo estamos superando y que va todo muy bien y que no podemos estropearlo ahora mismo por unos pequeños días de Semana Santa. Gracias.